Hola, soy Super Paki. Bueno, pues ya he hecho la tarta del amor, que es la tarta del día de los enamorados de San Valentín. Feliz día de San Valentín a todos los enamorados. Mira, bueno, pues mi ranito, mi sapo, pues os dice, pues feliz día. Mira qué chulo es y qué contento está. Bueno, pues la tarta es de tres chocolates. ¿Lo veis? Es una tarta de tres chocolates y es muy chuli y está muy sabrosa. Digo, una tarta simple, pues hala, para disfrutarla. Mira, ¿lo veis? Bueno, pues solamente deciros que paséis un buen día, pues, del día del amor. Mira, con mi rana. Bueno, pues ya os dejo con esta imagen, pues, para que disfrutéis. Yo pienso comérmela, bueno, bueno, toda no. Es pequeñita, pero no es tan pequeña, no, no. Parece pequeña, pero no es pequeña. Bueno, pues, no sé si le he hecho bien ponerle la bolita aquí o ponérsela aquí. Mira, se la he quitado. Mira, se la voy a poner. Otra vez. Mmm, qué rica. Bueno, pues ya está. Ya os he enseñado la tarta del día de los enamorados. Es muy simple. Simple, pero riquísima. La he hecho con nata de soja, de alpro y con chocolate y con cuajada. Bueno, pues nada, pues solamente deciros que os deseo que el día 14 de febrero, pues, que os haga muchos regalos, que lo paséis bien, que podéis ir al teatro, al cine, bueno, o quedaros en casa viendo la tele. O en la cocina preparando dulce, bueno, pues hasta el próximo vídeo, se despide Super Paqui, con la tarta de San Valentín. Mira, qué bonita es. Es muy bonita. Mira, bien. Ve, es de tres chocolates. Vale, bueno, pues ya está. Pues solamente deciros, feliz San Valentín, el corazón con la tarta. Bueno, pues hala, solamente deciros eso, que ya me enrollo como las persianas, chiquillos. Ya te voy a quitar esto aquí de la guinda para que no salga. Bueno, pues hala, ahora lo he puesto ahí, ahora va a salir ahí. Bueno, pues hala, a preparar una tarta para disfrutarla ese día. Adiós. Adiós.